Lucha, 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 hermano, la mano de Dios Lucha, 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 cualquier solución de Dios Y Dios buscando al hombre ayer en su reino de paz Dios intentando que el hombre vuelva a ver Lucha, 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 hermano, la batalla de Dios Lucha, 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 cualquier solución de Dios Ayúdame, 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 Señor, a cañar Ahúdame, ayúdame, 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 Señor, a cañar Ayúdame, 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 Señor, a caminar Y la vamos a ir para siempre, y la vamos a ir para siempre Y la vamos a ir para siempre, y la vamos a ir para siempre Y la vamos a ir para siempre, y la vamos a ir para siempre Y la vamos a ir para siempre, y la vamos a ir para siempre ¡Aleluya! ¡Con un grito de guerra en el subeño! ¡Esa gloria! ¡No es el amor! ¡Amén! ¡Vamos a tomar asiento!